Está más tenso el mercado este tú que Mbappé La madre que me parió Está la gente con un ansia Tenía ya era Sergio preguntándome a mi hermano Bueno, ¿quién se queda? ¿Quién se va? A ver, que os parió Momento complicado siempre cuando termine un split Porque las normas de Gerardo El Picas y esta gente Son de que los equipos se destrocen En el primer split de la mostoleta Se fueron absolutamente todos Y en este split se tienen que quedar Cuatro Y... es que suena una mierda esto Bienvenido Edgar Álvaro Welcome Edgar Álvaro Bienvenu Edgar Álvaro Welcome Edgar Álvaro Bueno, después de esta opinión De este chico Esta opinión, eso es su opinión Me imagino que es su opinión Están pasando cosas Están pasando cosas como que Ha comunicado oficialmente Aniquiladores Que a pesar de que Pauzz estaba contemplado Desde un inicio como uno de los jugadores que permanecería en el equipo El jugador Después de la semifinal Dice Oye Que me quiero ir al barrio Al enterarnos de esto Dice Aniquiladores Tratamos de negociar algún intercambio Algún pacto Con el barrio Pero el barrio Ha sido Suerte Cracks Nos vemos Un abrazo En Aniquiladores Queremos jugadores que tengan el equipo y el escudo por encima de todo Por eso mismo Pauzz Seré uno de los jugadores Descartados Consideramos necesario Comunicado previamente Y aclarar que esto ha sido decisión del jugador Más no de la gestión del equipo Gracias y a la afición le pedimos confianza a la nueva plantilla Que hará un excelente trabajo como en el segundo split Desde ayer Me han venido a los presidentes Han ido diciendo cositas Yo ayer hice el vídeo del resumen de la final Y no quise hacer directo Ayer Ibai confirmó A Marbriones A Soriano A Jacobo A Guti Y a Dorquis Como el quinto Esto que significa Que la mostoleta No Va a poder Repescar a Guti Primer jugador de la mostoleta original Guti Que Pues va a seguir en porcinos Así que no hay nada que hacer Ya se ven que se quedan cuatro Y Ibai se ha adelantado Al resto de De repesca que quede De Y ha dicho que directamente Va a ir a por quinto Dorquis Su propio jugador Y Dorquis le habrá dado el sí Así que Dorquis Se quedan porcinos Y se quedan estos cinco jugadores Eh Ya veremos si hay trece o no Pues para el tema de Alberto Bueno Espinosa y Hugo Freire Que hace Ibai con Con esos tres Se queda Para una posible repesca Como quinto jugador Tanto de Ultimate Como del resto Ruggeri Interesante Cristian Valle Que lo tuvimos ahí A punto de fichar en su día Carlitos Temo Alex García Y Noel Bayerri Esos son los que se quedan fuera de porcinos Ruggeri Top Ficha a Temo Ruggeri Temo Vale De porcino la gente me dice Ruggeri y Temo Estoy viendo Comunicado de aniquiladores Si lo acabo de leer Si lo acabo de leer Lo de aniquiladores Coño Bueno pues ahí tenéis la lista de porcinos Ruggeri En el mercado Y si nadie coge como quinto a Ruggeri Ruggeri irá al draft Y se podrá coger a Ruggeri del draft Jugador interesante También Temo Cristian Valle Bueno ahí tenéis los de porcinos Ruggeri deja de ser jugador Interesante como veis Última hora Carles Planas y Verdú Seguirán siendo 11 y 12 Confirmado Siguen estos dos en troncos Que se quedó fuera En Science Gref Ha dejado fuera A Joan Pock A Jur Que podría volver a la mostoleta A Yadir Román Alegre A Lays También podría volver a Lays Y Ruge Monnet Chicos Madre mía Gref Madre mía Los descartes de Science Jur que ha terminado increíble Joan Pock Que costaba más de 100 kilos Román Alegre Uno de los defensas Que bueno Más gustaba ¿No? Vale Piero Pues ahora lo veremos Que pasa con eso Interesante Interesante Lo que se queda fuera de Science Dani Pérez del portero Uriel Boada Mar Galvain Y Luka Se quedan con Luka Con nuestro Luka Con nuestro brasileño Luka se queda en Science Lo que dice que fue Pero Atención Respecto a la quinta vacante Parece que la intención de Gref Es contar con Román Alegre Así que Román Alegre Se quedaría Entonces Joan Pock Jur Joder Hay cositas eh En Science también Hay cositas en Science Joan Pock es descartado por Science Y puede ser repescado por otro equipo Gref ha comentado Que no ha encajado en Science Y ha priorizado a otros jugadores Por encima de él ¿Y qué pelotas hace A Lays En la lista de jugadores? ¿Cómo va a estar Lays fuera? Madre mía Grande Jaime Grande Diego Aquí Buyer Team Aquí No sé qué Última hora de Pío Julia Tomás que nos sigue Porque hay jugadoras de la Queens Que van a jugar fútbol 11 Estos son los jugadores Atención Que seguirán en Rayo de Barcelona Para Nacho Berché Nuestro ex portero José Lete Dani Santiago Y Francesc Purtí Frank Por lo tanto En Rayo de Barcelona Han descartado A Edgar Álvaro A nuestro CEA Adrià de Castro Bruno Gumà Sergio Ródenas Rode Yuc Y Valverde Chicos Edgar Álvaro Está en el mercado Madre mía Vaya bombas Vaya bombas Vaya bombitas Y estas bombas Chicos ¿A quién cogemos? ¿A quién cogemos? Vaya bombas Están saliendo ¿No? Hombre claro que lo sé Pero yo lo estoy haciendo Para el chat Para el que no lo sepa Estoy diciendo que hay bombitas Yo las bombitas Las sé desde ayer Edgar Romero Será el próximo a comunicar Lo he comunicado esta mañana Lo veremos Última hora El Rey de Barcelona Todavía no ha comunicado A Víctor Monjil Si cuenta con él Para el próximo split Es que el tema Del 11 y 12 Todavía Hay dudas En todos los equipos Hay dudas En todos los equipos Todavía con el 11 y el 12 El tema de Fichero Porque claro Como a Fichero Lo cambiamos por Juan Pues creo que salía Como que estaba Juan Pero Fichero Fichero está Está disponible Obviamente Aquí tenemos un pacto Confirmado No sé quién ha confirmado esto Pío y 1K Llegan al acuerdo Del intercambio Pluvins Vuelve 1K Por Coquita Aquí está Gijantes Que se queda con José Segovia El portero Iván Pérez Delantero David López Defensa Yuri Pons También delantero Se queda con 2 delanteros Con David López Y con el portero ¿Quién se queda fuera entonces? Jordi Ross Sauras Jugadores interesantes Se quedan fuera también En 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 Aniquiladores En Gijantes Jordi Ross Que fue una de las estrellas Del barrio campeón Del primer split El barrio Descartes Fajardo Kilian Honorato Capilla Mauro Bernat Sergi Aguilar El portero Nuestro Iker Y Marino Sergi Aguilar Uno de los mejores porteros De este split A tomar por culo Se ha quedado con Gilles Vidal Torrenbó Arche Y Paufer O sea Paufer no es Está valiendo por ahí Un pacto de Paufer Paufer es imposible Arche Chicos No puede volver a la mostoleta Porque Arche sigue en el barrio Estos 4 están blindados Y veremos cual es el quinto Del barrio La lista de la mostoleta Cuando termine la carrera Efectivamente Ahora es cuando Me insultáis en el chat Lo sé Me vais a insultar Yo sé que me vais a insultar Lo sé de sobra Sé que ahora mismo Me vais a insultar Me lo merezco O sea